Quedar para toda la vida y dice así, muy seguro que sabéis que sois reyes por un día. Pero tal felicidad sentiréis toda la vida. Es verdad esto, don Mauricio, usted que hizo de rey, sintió una satisfacción de haber sido rey en aquel ambiente de los niños y todo eso, en el teatro, en el teatro. Pues veis, aunque sabían que eran solamente reyes por un día, pero le queda una satisfacción de haber contribuido a la felicidad de esos niños que iban a recoger sus regalos y todo eso. Bueno, pues vamos a dar un aplauso fuerte y vengan.